Y el que parece estar soltero de nuevo es el Pato Álvarez, sí pues, el arquero que actualmente es pareja de Yuliana Barrios y que además se muestran recontramelosos por las redes sociales. Bueno, Yulianita, alista canchita, porque lo que vas a ver, seguro, no te va a gustar nadita. Sábado por la noche y en este barcito encontramos al pelotero y a esta flaquita. Ella no deja de bailar y bailar y él no deja de florear y florear. Pero parece que la movida no es acá, así que chapan un taxi familiar y toda la mancha se va hasta Lince. Y en la camioneta que los deja nos dimos cuenta que estos dos se sentaron en la última fila solitos. Ya dentro de la disco mi causa se desató y lo vimos disfrutar como si estuviera celebrando su soltería. Tenga retraso.